¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh yeah, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas con lugar con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, falta eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Núbe de mi soledad La nube que yo haría, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas, dónde vas, nube de mi soledad? La nube que no mueve si va a gritar ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, cargézco ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás, nube de mi soledad? La nube que yo el día no mueve más ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las canto así 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 Las canto así